20 años encontré a estos chicos que son buenísimos, maravillosos, porque el problema era que nadie quería aceptar y bueno, y me fui quedando, me fui, después volví y encontré a estos chicos que son maravillosos, muy trabajadores, muy buena gente y eso ayuda un montón, vos viste lo que es la exposición, están trabajando, pero perfecto. La verdad que están logrando buenas cosas, pero bueno, querés contarnos un poco cómo es tu punto de vista, ya me estás contando que estás muy contento con toda la nueva conformación de la asociación, contame un poco cómo ves el futuro, cómo lo ves que están llevando. Mirá, yo lo veo muy bien, primero es gente joven que con ganas de trabajar, yo ya estaba un poco agotado, con ganas de trabajar, con buenas ideas, con apoyo de la gente, lo apoyamos todos, que eso es lo bueno, porque se preocupan, insisten, te llaman, así que yo le veo un futuro enorme, que la verdad, en dos o tres años creo que lo van a dar vuelta a la asociación. La gestión anterior, lo dejamos, acomodamos todas las cuentas, gracias a, tengo que nombrarla, a Graciela Sarlenga, que era la tesorera, a Diego San Martín, que era el secretario, éramos los viejos. Bueno, habíamos entrado de vuelta precisamente para mejorar las economías, estamos bien, ahora les fue muy bien en el remate, así que son millonarios ahora. Bueno, perfecto, entonces estás súper contento, y querés contarnos un poco en qué andas vos ahora, ¿qué estás haciendo? Yo, descansando, él no, yo sigo manejando la Catalina, sigo con mis caballos, estoy participando, sí, cuando me pide consejo se los doy, cuando no me piden consejo me callo, como corresponde, no bien, pero ando, ando siempre con los caballos, siempre, siempre jurando, este año no, el, no sé, esperemos el año que viene jurar de vuelta, o a fin de año, vamos a ver, pero entretenido, entretenido. Perfecto, Jorge, y si los caballos son una pasión para siempre. Sí, sí, aparte van mejorando, de a poco, viste, se va subiendo el nivel, que eso es bueno, y ya te digo, hay mucha gente joven que está criando, sobre todo los cordobeses, que entre vos y yo en silencio son una plaga, este no, todo es buena gente, la verdad, toda es buena gente, muy entusiasta, y hoy todos recibieron premios, así que les auguro un buen futuro. Bueno, perfecto, y por último, algo sobre esta exposición que estamos acá viviendo, la 36ª, ¿no es poco? Sí, lo que pasa es que esta es la tercera, porque siempre hacíamos en nuestros caballos, en nuestros caballos es muy bonita, me encanta a mí, pero la fundé yo con, con Dowland, Dowland y con este, ¿cómo se llama? Éramos tres, 011 en Boráin, arrancamos con eso, pero normalmente siempre las exposiciones de área se hacen aparte, porque te dan un contexto distinto, las carpas, la gente, en nuestros caballos es distinto, las pistas no, y estás sujeto a que te den una hora o que no te den una hora, acá hacemos nosotros lo que queremos, lo que nos corresponde, entonces es mucho mejor, y este lugar lo descubrimos de casualidad, yo todavía la presento, hice dos acá, y esta es la tercera que lo están haciendo los chicos, y cada día aumenta más la cantidad de gente, eso es buenísimo. Así que bueno, vamos para adelante. ¡Gracias por ver el video!